Sí, la verdad que el Atlético es muy grande, mueve mucha gente, creo que la pasión es lo más lindo que tienen, así que sí, muy contento, muy contento de todos estos meses. Sí, es verdad que bueno que la temporada personalmente tuvo algunos algunos procesos mejores, peores, es la dinámica del fútbol pero bueno lleva a estos últimos meses sobre todo físicamente y mentalmente muy bien, con muchas ganas, un poco creo que es lo que lo que le pasa también al equipo y bueno tenemos mucha ilusión por todo lo que viene. Sí, es un poco lo que te digo, es esta dinámica viste, cuando las cosas van bien, por ahí las virtudes se ven mucho más, cuando las cosas están mal también se ve todo negativo pero siempre personalmente tuve las cosas muy claras y bueno después siempre supe que dependía de mí. En los momentos no tan buenos que tuvo el equipo, quien conoce bien de los grupos y de los vestuarios, hay dos caminos, unirse o bueno dejar que esas voces o generar grietas que podían perjudicar, ahí el equipo cuando más se unió, cuando más fuerte se hizo y creo que esa base fue la que la que nos permitió acumular estas seis victorias, la eliminatoria de Manchester pero sobre todas las cosas es esto que te digo, que el grupo se unió y que nos permitía al margen de algunos resultados negativos poder seguir entrenando con alegría, sintiéndose bien, dándole mucha dinámica a los entrenamientos y bueno eso hoy creo que se están viendo esos frutos. Y dudar del Cholo es una locura, yo siempre lo dije, es uno de los mejores entrenadores del mundo, que tiene las cosas muy claras, que le dio mucho al Atlético de Madrid, que bueno que cuando las cosas no salen bien es de todos y cuando las cosas si salen lo mismo, esto es un club, un equipo, desde el primero hasta el último, en las buenas y en las malas todos tenemos nuestras responsabilidades, pero bueno sabemos que él es la cabeza de este equipo, es quien maneja el barco y arriba de ese barco la verdad que estamos todos, que obviamente creemos mucho en lo que nos dice, por sobre todas las cosas por la forma de transmitirlos. Sí, a ver, creer y trabajar realmente creo que nadie lo hace como nosotros, con todo el respeto a los demás equipos, creemos y trabajamos mucho en lo que hacemos, en la idea, en la forma de ver el fútbol que tiene este equipo. Y sí, la verdad que va a ser un lindo duelo en estilos diferentes, que bueno que seguramente ellos nos van a estudiar muy bien, nosotros lo estudiaremos a ellos y creo que va a tener mucho que ver el carácter, la virtud individual para poder destrabar esos duelos que se van a generar en el campo, eso es uno contra uno y bueno va a estar bueno, va a ser una eliminatoria, siento, bastante larga, creo que el primer partido no va a definir nada, pero bueno traernos un buen resultado allá nos va a dar muchas posibilidades, sobre todo porque la gente cuando está con nosotros es uno más. No sé si vos estuviste en Manchester o quien estuvo, lo que se vivió en Old Trafford fue increíble, no sé cuántos aficionados eran, si 3.000, una cosa así que no pararon de cantar, no pararon de hacerse sentir y a nosotros eso nos dio, realmente nos dio mucha fuerza porque era impactante ver eso, sobre todo en un campo en el que en el que desde el día anterior se nos habían hecho las cosas un poco hostil y ese día se respiraba un aire Atlético Madrid increíble, sentimos apenas entramos al campo que que le íbamos a hacer bien y que íbamos a pasar sobre todas las cosas por esto. Obviamente es una copa del mundo, están las mejores países, las mejores selecciones digamos de todas, un grupo difícil, con creo que los tres son con maneras de jugar y estilos de juego totalmente diferentes en el que nos vamos a tener que ir adaptando, pero con mucha ilusión, con mucha ilusión por el camino recorrido después de la copa del mundo del 2018, creo que en estos cuatro años se hicieron las cosas súper bien, el equipo se conoce, ya tienen muchos muchos partidos juntos, con el entrenador lo mismo, en el medio de una copa América, 31 partidos sin perder, con ilusión, con una ilusión medida obviamente, porque creo que no hay menos de 8 o 9 selecciones que pueden ser campeones del mundo y solo es una, intentaremos llegar hasta el último día y bueno, creo que eso es lo que le tenemos que dar a la gente, no hay ilusión, sobre todo porque en un país en que siempre hay más cosas negativas que positivas, poder darles eso, ya creo que ganamos con eso. Sí, bueno, ahí comparto, creo que primero que no le hace falta nada más de todo lo que le dio al fútbol para ponerlo ahí arriba de todo, después es verdad que él en relación a lo que pasa en París no tengo mucha opinión porque bueno, es él quien lo vive ahí día a día, pero sí te puedo hablar de cómo es él con nosotros en la selección y es muy feliz, siempre dije es el líder que tenemos, al que lo seguimos, el que nos da siempre un consejo, una palabra de aliento, seguramente ahora hablará con muchos de nosotros porque bueno, como vos dijiste, son 5 mundiales y la experiencia en esos momentos pesa, así que bueno, ojalá él sobre todas las cosas lo disfrute y no lo padezca, disfrute de jugar otra copa del mundo, no es fácil jugar, bueno, por ahí después se termina siendo habitual porque son 5 pero digo, ya jugar una ya es mucho y bueno, ojalá la disfrute si es su última o no, eso lo decidirá él porque realmente para mí puede jugar hasta cuando él quiera, va a otro nivel, la cabeza le va más rápido que cualquier ser humano, así que bueno, intentaré yo y todos nosotros obviamente hacerlo disfrutar de esta copa y si es llegando hasta el último día mucho mejor. Un poco la dinámica del fútbol, cuando estás arriba sabes que en algún momento se termina y cuando las cosas vienen mal trabajando también se termina, obviamente no todo es por decantación o por suerte, todo tiene un camino pero haciendo las cosas correctamente seguramente todo va a ir mucho mejor. En los momentos de dificultad es verdad que los dos son de tener mucha personalidad, de hablar con el jugador, en ese sentido son parecidos, el Cholo con más experiencia obviamente, pero los dos saben, bueno también por ahí porque fueron jugadores, no reconocen mi historia saben cuándo hablar con el grupo, cuándo hablar individualmente, qué teclas tocar en momentos precisos y creo que esa fue una de las claves, ¿no? Sobre todo acá en el Atlético de Madrid de saber cuándo individual, cuándo grupal y cuándo con cada uno para hacer despertar esas cositas que faltaban. Sí, bueno, la verdad que haría muchas locuras pero prefiero no decirlas, prefiero no poner eso porque como te decía, sobre todas las cosas creo que nosotros como jugadores tenemos que hacer entender a la gente que tienen que estar ilusionados pero a un cierto punto, ¿no? Porque como te digo, ganar una Copa del Mundo no es nada fácil, habrá muchas selecciones que son muy fuertes, entonces, bueno, creo que el mensaje sería errado si yo empiezo a prometer para ser campeón. Sí que tenemos ilusión igual que ellos, sí que vamos a dar todo de nosotros para poder conseguir el objetivo, pero bueno, creo que yendo pasito a pasito vamos a llegar lejos. Sí, bueno, él fue quien me acompañó toda mi adolescencia a ser jugador de fútbol. Digamos, toda mi adolescencia es todos los días, todos los años, entonces era una relación muy cercana, prácticamente estábamos todo el tiempo juntos. Cuando él se va es como que un poco se va quien era la cabeza de mi familia, entonces, bueno, es como que ahí yo también hago un clic y decido, al margen de todo lo que es mi ilusión, de mi sueño, ser jugador para darles un mejor bienestar a mi familia y con el paso del tiempo y con todo lo que yo fui consiguiendo a nivel club, de selección, es como que siempre tengo esa cosita que a mí me hubiese gustado que él pudiera ver, todo lo que yo logré en base a mi esfuerzo y a lo que él me ayudó y bueno, pero sé que está ahí muy presente siempre.